El trabajo hecho por la Municipalidad de Pérez Celedón en temas de accesibilidad es visto con buenos ojos por parte del CONAPDIS. Pérez Celedón creo que es uno de los gobiernos locales que mayor ha impulsado el tema y de eso yo creo que sí tenemos que subir la calificación al gobierno local porque si hacemos comparaciones. Y ese trabajo podría ser calificado de forma muy positiva en el índice de accesibilidad que terminará de realizar el CONAPDIS durante este cierre de año. Pero muy pronto a finales precisamente de diciembre terminamos de llenar el índice de gestión en accesibilidad de los gobiernos locales y vamos a brindar ese puntaje a enero. Tendríamos ya los resultados y vamos a poder decir que nota obtuvo el gobierno local de Pérez Celedón. Pero por sus palabras pareciera que la nota puede ser positiva. Sí, yo creo que en comparación con otros gobiernos locales yo creo que sí va a ser positiva. Y es que en Pérez Celedón existe una vocación para colaborar en convertir al Cantón en un lugar accesible. Creo que precisamente por un gobierno local que ha tratado precisamente de generar la accesibilidad en sus espacios físicos, pero también una preocupación por la inclusión laboral de la población con discapacidad. Esta calificación se dará a conocer el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!